La última vez que me enamoré. ¿Será que lo llamo? ¿Me llamará? Amigos, hoy estoy con una amiga de la casa, con Evelyn Pérez, porque ella tiene un nuevo espectáculo el domingo 13 de febrero en el BOD, de amor y otras patologías, si lo dije bien. Bienvenida, bienvenida Evelyn, porque además es un regreso a los escenarios, bueno, después de todo este tiempo de pandemia que nos ha afectado a todos, entonces ella iba a cantar, tiene invitados especiales, va a hacer, por supuesto, su rutina de estándar. Pero bueno, Evelyn, cuéntanos tú para yo no tener que hacer tanto spoiler, porque si no, imagínate, ¿cómo estás? Se va a enterar todo el mundo de lo que es la cosa antes. ¿Cómo estás, Carmela? Gracias por la invitación. Gracias, bueno, que nos permite la tecnología, lo que nos deja aquí en Venezuela poder hacerle llegar a la gente que ve Hispano Coast y de tu columna, estas alternativas de salud. Porque a mí cuando la gente me dice, bueno, pero es que ahora lo que importa son las cosas de salud, yo siempre digo, el arte es sana. Ir a un espectáculo un par de horas y desconectarte realmente de la situación que estamos viviendo todos con la pandemia y todo este asunto es, sin lugar a dudas, un bálsamo para la salud. Así que, primero, esto es, por eso que se llama de amor a otras patologías, porque el amor por sí mismo es una patología. También puede ser una medicina. Me imagino que sí, 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 pero parece más una patología al principio, porque la gente dice, siento que falta el aire, los ojos se me ponen rosados, toda mi vida es esa persona, como que te cambia la química cerebral. Muchas veces no entendemos por lo que estamos pasando, y por eso nació este show. Es un concierto terapia, digamos así, porque me va a acompañar el maestro Carlos González en el piano, también voy a tener a un invitadísimo especial maravilloso que es el protagonista Camisuli, que es una maravilla. Vamos a tener además sorpresas con el público, porque además el público va a tener la oportunidad de participar, porque le va a poder hacer preguntas a las terapeutas que van a estar allí. Vamos a estar a tener a Anca, y yo esta niña. Yo tengo tus títulos en semana, yo también sé de lo que te estoy hablando, aunque no tenga pareja, que eso es lo que le digo yo a mucha gente. Esto es un espectáculo no solamente para pareja. Puedes venir cuando estés sola, con tu grupo de amigas, porque además también hablas de amor propio. El amor tiene muchos matices y tiene muchas vertientes, y es lo que queremos ejemplificar con este espectáculo. Es un espectáculo donde, a través de la música, iremos hilando las fases del enamoramiento, que además puede ser un enamoramiento con nosotros mismos. Aunque suene ególatra y lo que te dé la gana, yo creo que de verdad es el amor más importante que tenemos que tener, que es el amor propio. Entonces, es un espectáculo bien divertido, de verdad. Divertido y lleno de aprendizaje y de contento, sobre todo. Claro, porque además dicen eso, ¿no? Que uno tiene que amarse primero a sí mismo para poder amar a los demás. Ahora, después de dos años, precisamente con un problema de salud, una pandemia que tiene directamente que ver con la salud, no solamente por la afección física que causa, sino también por las secuelas emocionales que puede dejar. ¿Cómo te preparaste tú en este tiempo para esto, para el regreso a los decenarios? La verdad es que preparación como tal, yo creo que es más emocional que otra cosa. Porque el hecho de haber estado alejada durante tanto tiempo de mi lugar de vida, es como si hubiese sacado un pez del agua y hacerlo nadar en situaciones distintas, la verdad es que ha sido bastante complejo. Lo agradezco porque me ha abierto a otras posibilidades, sobre todo en el mundo digital y en el mundo de la educación. Yo he estado, y tú lo sabes, dando clases de inteligencia emocional, de mindfulness, haciendo talleres de amor propio. Hemos trabajado muchísimo con mi comunidad, cosa que es maravillosa y con gente de otros países. Y ha sido una oportunidad realmente. Pero estar fuera del escenario, para mí ha sido de verdad realmente doloroso. A mí cuando mucha gente, la gente que no, no sé, es que yo creo que la gente que no es artista no entiende muy bien este asunto. Y no es una cosa de ego, porque tú necesites el foco y el aplauso. Es el público. Es esa energía. Es lo que pasa. Es el duende. Esa adrenalina los cinco minutos antes de salir a escena. Yo estoy montada en un escenario desde los dos años y medio de edad. Y quizá mucha gente no lo sabe. Y claro, bajarte de ahí por una situación como la que hemos vivido, pues obviamente tanto el mundo artístico como los teatros han sufrido fuertemente la pandemia. Pero gracias a Dios, poco a poco se ha ido reincorporando la cosa. Yo sí aguanté un poco más, porque de hecho BOD fue el último sitio donde yo tenía temporada antes de cerrar. Yo hice de amor y otras patologías en el trasnocho. Hace dos años justo. Fue lo último que hice en teatro. Y tenía temporada en BOD justamente la semana siguiente. Arrancaba con temporada y no se pudo hacer. Y luego, como en mayo, también intentamos hacer un concepto, pero caímos con COVID. Mi mamá, yo, la mamá, mi productora, mi productora. Entonces detuvimos el asunto y dijimos que ya habría un momento. Y el momento es este. El fin de semana del marcado dentro del mes del amor, de los enamorados, porque es el 13. Además, hay una cosa bien interesante, que el día 13 de febrero es el día del soltero. ¿Tú puedes creer? Ah, mira tú. Bueno, el que hizo el día de los enamorados o el día del soltero lo hizo Adrián entonces. Seguro. Es fastidioso. Lo malo es que este año el día de los enamorados es el lunes, entonces está un poquito como atravesado. Entonces también hay creencias que dicen que si tú celebras el cumpleaños o cualquier día antes, entonces es pavoso. Bueno, en fin. No, mira, agarrémonos de eso, de que el día de los enamorados todos los días, pues bueno, venga el 13 a celebrarnos con un concierto bien rico. Fíjate que voy a cantar casi de todo. Voy a cantar jazz, bossanova, boleros, baladas. Hay mucha gente que no me ha visto a mí cantar en portugués o en inglés o en otros idiomas. No me han visto. Hay mucha gente que no lo ha hecho. Y claro, las canciones están elegidas, pero con pinza. Primero, para que la gente también cante. Eso lo aprendí de mi madre adoptiva, Florian Marquez. Me dijo, usted tiene que crear unos repertorios para que la gente también cante y participe. Dije, muy bien, yo voy a hacer caso. Entonces, cuando hicimos la primera vez de este show hace un par de años, Atenea y yo, pues se eligió ese repertorio así con pinza. Sobre todo para que todas las edades lo puedan disfrutar. Y tanto hombres como mujeres, ¿no? Entonces es un evento que obviamente es divertido porque Atenea Anca, que es la que me acompaña. Ella es psicólogo clínico, sexólogo. Ella es la dueña de la clínica de la pareja. O sea, una gente que sabe del tema. O sea, de repente yo no. Yo te puedo saber de inteligencia emocional, de otra cosa, pero de pareja no te esté. Entonces yo invito a una experta. Ella es una señora que está casada, que además trabaja con pareja, que tiene bebé. Una gente con su experiencia, pues. Yo no te la tengo. Entonces hacemos un complemento bien divertido porque además ella tiene un humor bien particular. Yo también. Somos amigas, nos llevamos muy bien. Entonces en escenario eso es una energía muy sabrosa. Qué bueno. Bueno, Evelyn, no nos queda sino que invitas, danos todas las coordenadas, dónde es, la hora, todo eso. Y bueno, por supuesto, tus redes sociales para que estén pendientes no solo de este, sino de lo que viene después. Sí, bueno, por el momento la gente me pregunta, ¿y no vas a repetir? Oye, ya va, déjame hacer esto. Además en la sala de conciertos, no en cualquier lado, en la sala de conciertos del Centro Cultural BOD. Ay, que me da miedo que la pandemia, que esté cerrada. El Centro Cultural BOD cumple con todas las normas de bioseguridad. Miren que yo soy la más sustanista y yo me voy, me fui en diciembre a ver cosas y la verdad es que el trabajo que está haciendo el teatro, el esfuerzo que está haciendo el teatro para que se cumpla todo es increíble. Entonces, esto es domingo 13 de febrero, 11 y media de la mañana. O sea, mejor todavía. Claro. Porque usted de ahí se va a almorzar, de ahí se va a comer una tortita, de ahí se la lleva para donde le dé la gana, o se la lleva para donde usted quiera, no sé, haga el plan, haga el plan, porque le queda chévere. Domingo 11 y media de la mañana, las entradas están a la venta en las taquillas del teatro y en ticketmundo.com. Puedes acercarte hasta allá o comprarlas a través de internet. Y cualquier duda, quiero saber cómo es que la cosa, que se va un poco un grupo, que se cómo hago, que se qué va a pasar, me escribes a mí, arroba por mis tacones, búscame en Instagram, en DM, y yo misma te respondo mismamente. Nada, Carmela, muchas gracias. por darme espacio, y a Hispano Post, por ser también como mi casa, así que gracias mi amor, y los espero en el veo de amor, y otras patologías. Ya saben, el domingo 13 de febrero, gracias.